Con fe se puede volar, hoy tienes que despertar ¿Cuándo aparece por primera vez la tarjeta roja y amarilla? La tarjeta roja y amarilla aparecen por primera vez en México 1970 Para que la amonestación y la expulsión se hicieran visibles para el público Curiosamente no hubo ninguna expulsión durante la competición ¡Venga! ¡Venga! Es que sí, durante todo este mes será Viva la Mañana Mundialista Apoya también a su equipo de Viva la Mañana en este mundialito que ya comienza la próxima semana Y por supuesto disfrúten de todos los partidos que ya se están llevando a cabo durante estos días Y lo que se estaba llevando a cabo también semanas atrás Era una excelente promoción de Revista Chicos, Guatevisión y Superlibros Ya la semana pasada dábamos a conocer los nombres de los ganadores De los niños que estuvieron viendo estos capítulos, contestando las preguntas Y aquí tenemos a estos afortunados ganadores Está conmigo Saúl Jimena y María Ángela ¡Bienvenidos chicos! ¡Felicitaciones! Primero, segundo y tercer lugar, aplausos por favor Ahí están los mamis y los familiares acompañándonos Aplaudan a sus niños Bueno, tengo aquí el primer lugar, ¿cómo estás? Bien A ver, nos ponemos aquí el micrófono y comentame ¿Cómo te pareció esta actividad, esta promoción? Mirabas los capítulos, contestabas, ¿estuvo linda la dinámica? Sí ¿Qué fue lo que más te gustó? Llevó la palabra de Dios ¡Ay, muy bien! ¡Me encanta! Ese era el objetivo y vemos por qué te llevaste ya el primer lugar Jimena, ¿a ti qué fue lo que más te gustó de esta linda promoción y de Superlibros? ¿Cómo nos hicieron ver los capítulos para contestar, para poder ver y saber de la palabra de Dios? Y de alguna manera aprender, ¿verdad? Y por medio de todos esos capítulos aprendíamos, jugábamos y ahora también nos llevamos muy lindos premios María Ángela, incluso desde ya un lindo nombre, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Contenta? Tercer lugar te llevaste Sí, estoy muy contenta No te perdías ningún capítulo No Todos los mirabas ahí en familia, ¿verdad? Sí Muy bien, y me encanta que se les quedaron las enseñanzas y de igual manera los van a poder seguir recordando en casa Gracias a estos excelentes premios Vamos aquí con el primer lugar, Saúl, ya sabes que es lo que te llevas a casita, ¿verdad? Y por eso esa sonrisa ya habíamos dado a conocer también el primer lugar Se lleva esta tablet En segundo lugar, la colección completa de super libros Y también, María Ángela, te llevas estos seis capítulos, ¿verdad? Para poder recordarlos y revivirlos en casa Felicitaciones a los tres ¿Cómo se sienten? ¿Cómo te sentís de ya estar listo con tu regalo y a punto de destaparlo y empezar a usarlo? Feliz Feliz, ¿verdad? ¿Y tú? Feliz Lista para compartir todas las enseñanzas también con tus amigos y familiares Sí ¿Y tú igual? Sí Bueno, y como estamos celebrando también el mundial Les tengo que hacer la pregunta que todo mundo está haciendo ¿A quién le vas? Porque ya te viniste de futbolista aquí hoy vestido A Brasil A Brasil, muy bien ¿Qué tal el partido de ayer? ¿Lo pudiste ver? Sí Bueno, un 0-0 ahí y sufrido Sí Bueno, ¿tú, Jimena? Alemania Alemania, muy bien Hoy en la cocina vamos a estar haciendo platos alemanes Que puedes preparar en casa cuando juegue tu selección, ¿te parece? ¿Y por allí? Brasil Brasil también Aquí tenemos a dos de Brasil, uno de Alemania Usted aquí le va en casa Lo importante es que se disfrute estas fiestas en familia Que conozca también las excelentes promociones Que hace Revista Chicos junto con Guatevisión Para los más pequeños y para los valores que tenemos que estar cultivando en casita Así es como finaliza esta promoción Ya más adelante y en meses futuros vendrán otras sorpresas para que usted siempre esté enterado Así que nuevamente, felicitaciones Ya vamos a repartir sus premios enseguida Pero mientras tanto nos vamos con una excelente nota que tenemos planeada para usted Felicitaciones Salud Siempre Seguro Médico Presenta ¿Qué tal amigos de hoy en la mañana? Hoy me encuentro con el licenciado Estuardo Castellanos Que nos va a contar un poquito más acerca de Salud Siempre Licenciado, ¿qué es Salud Siempre? Salud Siempre es el único seguro médico en Guatemala Que tiene cobertura para niños mayores de 6 meses como titulares de la póliza Y para personas mayores de 65 años Es un seguro que presta servicios hospitalarios, consultas y laboratorios a personas y empresas Por medio de servicios provistos exclusivamente por las clínicas y hospitales afiliados al seguro Es el seguro médico más accesible del mercado y es de muy fácil contratación ¿Dónde puede utilizar Salud Siempre? En las redes de hospitales de Grupo Medax Dentro de estos hospitales está el Hospital Las Américas, Ciudad Vieja, Cedros, Escala y Novicentro ¿Cuánto cuesta Salud Siempre? Existen dos planes, el plan básico y el plan completo El precio depende de qué plan se escoge y la edad de la persona ¿Cuánto pagaría una jovencita de 15 años? Una jovencita de 15 años pagaría a partir de 125 quetzales al mes ¿Y un señor de 75 años? A partir de 510 quetzales al mes ¿Cuál es el máximo de cobertura que obtengo con Salud Siempre? El plan completo tiene una cobertura máxima de 1.500.000 quetzales Y para poder hacer uso del seguro debe hacer un pago por cada evento ¿Cuánto debo de pagar al utilizar los servicios? Por ejemplo, para una consulta con un médico internista en Novicentro son 30 quetzales Y con un cardiólogo son 50 quetzales ¿Hasta qué edad le cubre Salud Siempre? El seguro no tiene límite máximo de edad Con que la persona esté al día con sus pagos es suficiente ¿Cómo puedo adquirir Salud Siempre? Puedes asistir a cualquier agencia del banco industrial Marcar el teléfono 24 11 66 63 O en cualquiera de los hospitales del grupo Medax Te van a pedir datos personales como nombre completo, dirección y edad Y toda la persona que quiera adquirir el seguro lo podrá hacer ¿Después de adquirirlo cuánto tiempo debe esperar para usar Salud Siempre? Por cualquier emergencia son 48 horas después de haber efectuado el primer pago Para hospitalizaciones programadas a partir del séptimo mes de cobertura ¿Cómo pueden las personas tener la tranquilidad que están adquiriendo un buen seguro? Salud Siempre es un producto de Seguros El Roble Que es la aseguradora más grande de Guatemala Y contamos con el respaldo de Corporación BI Muchas gracias licenciado Y recuerden, Salud Siempre Porque la salud de su familia siempre es primero Salud Siempre Seguro Médico Presento Después de esta excelente recomendación 9 de la mañana con 36 minutos Tenemos que seguir con más Si ustedes supieran lo que pasa aquí detrás de cámaras de verdad Se mueren de la risa Pero es que eso es lo que pasa Somos felices y queremos compartir con ustedes esa felicidad Esa felicidad que cada 365 años las personas celebran ¿Verdad? Así es, estamos hablando de los cumpleañeros para este día Tenemos una lista bastante larga que saludarlos Así que los vamos a repasar Mucho más sabor con las nuevas Crunchy Hot Cheese de Pizza Hot Bueno, vamos con ese gran listado entonces de los cumpleaños Hoy 18 de junio ¿Y quiénes son, Cristina? Empezamos con Gloria Rodríguez, Marvin Giovanni Gómez, Astrid Patricia Ochoa e Ivonne Marroquín Hoy es su cumpleaños también de Maritza de Chávez, Ricardo Amayo, Evelyn Yadira Ovalle, Miriam Amélez y Fuentes y Norma Girón Cano Agarre aire, también felicidades a Lucy Rueda, Glenda Herrera, a Kevin Barrios y Arturo Batres Arturo Batres, también vamos a saludar a Rafael González, a Demetrio Chávez Barrios, a Gladys Patricia Flores, a Juan de Dios Lara y a Gonzalo Guerra Pues son los cumpleaños del 18 de junio Pero hay saludito especial Claro, a eso iba el saludo especial a Luis Enrique Cruz Luis Enrique Cruz Luis Enrique Cruz, ahí está, alias El Veneno, más conocido como Veneno, parte del equipo de Guatevisión Los saludamos con mucho cariño y que se la pasen muy bien Así es, felicidades a nuestro querido amigo Veneno, que se la pasen muy bien Y todas las personas que también están cumpliendo un año hoy de vida y que aparecieron en este listado Y los que no, pues también feliz cumpleaños, que Dios los bendiga mucho y que se la pasen muy bien y que coman mucha pizza Mucho más sabor con las nuevas Crunchy Hot Cheese de Pizza Hut Bueno y ahora sí señoras y señores nueve de la mañana con 37 minutos Hay recomendaciones que no pueden pasar de largo, porque usted ya lo sabe Pronto hoy que es el cumpleaños de alguien comiendo el pastelito o comiendo la pizza Se puede chorrear, se puede manchar la camisa, la blusa, no sé, el saco, cualquier ropa Pero para eso tenemos de verdad a los aliados perfectos Estamos hablando de rendidor, esos son los aliados perfectos para cualquier mancha Este detergente Poder en Gel Este detergente le va a ayudar a dejar sin huella su ropa, que las manchas las quita y no deja ningún olor Prueba el nuevo detergente Poder en Gel y que se disuelve profundamente para limpiar y sin dejar huellas en tu ropa Que las manchas se detengan porque tenemos a rendidor Me encanta como lees de rápido, me encanta, me encanta eso Porque así como ella es bastante pilas, pues también rendidor es pilas Y aparte rinde un montón y el aroma que le deja a la ropa, miren Sin huellas y con un aroma delicioso Huele delicioso, yo uso rendidor y huele rico, ¿verdad? Sí, yo uso rendidor Todos aquí en el staff de hoy a la mañana usamos rendidor Porque tenemos que utilizar los productos de calidad Así es, así es Y ahora vamos a la cocina porque hay un invitado especial Y creo que van a hacer una receta muy, muy rica para este día Para este mundial, para este mundial, aproveche, vamos con María René Aquí estamos ya listos en la cocina Cocina mundialista porque sí, estamos celebrando el mundial Celebrando a esas selecciones que están disputando Que lo están dejando todo en las canchas para ganarse la Copa 2014 Y bueno, empezamos hace unos días con el debut de Alemania Un papel fenomenal Y dijimos, tenemos que rendirle tributo a Alemania Yo sé, un equipo favorito de muchos Y que hizo un papelazo en este primer partido que tuvo Y para ello nosotros tenemos aquí a nuestros invitados Está con nosotros, a ver si lo logro pronunciar Holger Kolbien Perfecto, excelente Y Emil Kolbien, el chiquito de Holger Que están aquí con nosotros Importados directamente de Alemania Hace 20 años aproximadamente, ¿verdad? Aquí a Guatemala Sí, hace 19 años Él, no yo Yo soy recién nacido Ah, usted, recién nacidito Pero bienvenidos ¿Cómo se sienten con el triunfo de Alemania? Qué goleada, qué goleada Tenemos un equipito, ¿eh? Sí, bien Un equipón Ya, sí No, hay que decir Estamos bien, bien felices con este resultado Aunque también hay que decir Que Alemania siempre se espera algo bonito Creo que están cumpliendo allá su papel A mí en lo personal me gusta mucho más que los equipos chiquitos Hacen su sorpresa Y yo creo que en este caso hay que quitar el sombrero Precisamente a Costa Rica, ¿no? Ah, claro De Centroamérica, talento aquí de la región Excelente que hicieron con los uruguayos Me encanta, me encanta que estemos apoyados Sí, y por lo tanto Creo que allá vamos Y el próximo mundial va a ser el mundial de Guatemala Ay, primero Dios Vamos a mantener esos dedos cruzados Y no perdemos la fe Bueno, Jolga La idea de esto es que nos muestres Nos comentes Cómo es que en Alemania se sientan las familias Qué tipo de comidas hacen Para ver y disfrutar de esos partidos ¿No? Por eso te tenemos acá Porque yo sé que tú lo sabes muy bien Y hoy vamos a estar preparando unas salchichitas alemanas Salchichas blancas Ya, estamos viendo que hacemos algo práctico para el mundial Ya no hay mucho tiempo para preparar algo Entonces tiene que ser simple, sencillo y sabroso Y estábamos pensando de hacer un tipo de boquita con salchichas alemanas Con una salsa de ketchup y curry Y con un par de toquecitos a la chapina Me parece Más adelante vamos a compartir estos toquecitos Pero qué le parece si vamos a ver los ingredientes para nuestras recetas este día Las salchichas alemanas y también papas al estilo alemán Unas boquitas para disfrutar de esos partidos Bien, entonces primero lo que se necesita aquí es la salchicha La salchicha, mira Tenemos aquí, sí, aquí tenemos dos libras de salchichas blancas Necesitamos la salsa ketchup ¡Gracias! el